Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Bienvenidos a Noticiero Inmobiliario, una hora que reúne actualidad, información, análisis, opinión y las voces de los protagonistas del sector con la conducción de Sergio Solón, por Conexión Abierta. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Noticiero Inmobiliario, más federal que nunca. Porque, como les conté, vamos a estar otra vez conectándonos con el mal llamado interior. Y en realidad es el país que no miramos, no es el interior. No hay interior ni exterior. Está la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y está el resto del país. La semana pasada estuvimos con Santiago del Estero, estuvimos con Misiones. Hoy vamos a charlar con el representante de la Cámara de Inmobiliario Argentina de la provincia de Tucumán, en primer término. Y también vamos a estar conectándonos con el representante de la CIA en la provincia de Salta. ¿Salta la linda? Tan linda que enamora. Bueno, algunos no lo enamoran últimamente, pero bueno, no importa. Tiene que ver con otra idea, fuerza de otra época, ya porque un periodo político que va terminando en esa provincia de la Argentina. Vamos a estar también con nuestros invitados de hoy. Está Oscar Mariño, que le damos la bienvenida. Oscar, gracias por estar nuevamente aquí en Noticias de Inmobiliario. ¿Cómo estás? Como siempre, gracias por invitarme, gracias por la gentileza, y siempre es un placer compartir un rato contigo y con tus invitados. Muchísimas gracias. Gracias a un hombre vinculado, obviamente, a Cuxiba, a la CIA, a Wisma, con su socio, Pedro Butafoco, que también está muchas veces invitado, sentado aquí, por ejemplo, al lado mío, en la silla hoy vacía, ya volverá también en otro momento. Y en cualquier momento también vamos a estar con Enrique Abatti, el doctor Abatti, que es el presidente de la Cámara de Propietarios de la Argentina, que va a estar charlando también aquí con nosotros acerca de su visión y su manera de ver de lo que tiene que ver con lo que muchos llaman el cepo cambiario, el nuevo cepo cambiario instaurado ahora por el gobierno de Mauricio Macri. Para otros, no hay cepo todavía. O este cepo es un cepito, ¿existía cepita? Bueno, ahora es cepito, al lado del cepo que instauró en su momento el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, en el 2011, porque las restricciones son totalmente distintas, al menos por el momento. Pero otros dicen, ¿no será el comienzo de un proceso y terminamos parecido o igual? Otros dicen, no, 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 es solamente esto por el momento y hasta diciembre. Bueno, veremos qué pasa, escucharemos las versiones de quienes lo ven a esto como algo ya realmente negativo, y los que dicen, no, un momentito, esto no es un cepo y también habla de cuentas de que en esta misma fotografía hay oportunidades, oportunidades para el corredor inmobiliario. Por eso Oscar Mariño nos va a estar hablando también de esas posibilidades que se terminan presentando. No quiero olvidarme, mientras está entrando el doctor Enrique Abatti, no quiero olvidarme de todo lo que tenga que ver hoy Cuxiba, hace una conferencia de prensa a las 17 horas en su sede, justamente central, para poder hacer una conferencia de prensa y decir su opinión acerca de lo que comienza, insisto, de lo que para muchos esto es un nuevo cepo y para otros no. Solamente es una pequeña restricción, pero como algunos, insisto, pueden verlo como el comienzo de un proceso de cepo, entonces lo llaman cepo. Bueno, vamos a tener todas las opiniones posibles al respecto en ese sentido y vamos también a recordarte que la Argentina hoy en día, obviamente, cada vez que nos acostamos nos podemos despertar con otro país. Habitualmente no, ni mejor ni peor, habitualmente ni mejor ni peor, pero nos podemos despertar con otro país. Entonces, esto es lo que está pasando y esta es la adrenalina, si se quiere. Para muchos es un distrés, porque el estrés es bueno, dicen, entonces el distrés es lo malo. Bueno, para muchos es preocupante. Así que, doctor Abatti, Enrique Abatti, gracias por estar, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, pero bueno, sorprendido por estas últimas medidas. Es realmente un cepo porque establece diversas restricciones, además es absolutamente inconstitucional, porque si bien es un decreto de necesidad y urgencia, todas estas cuestiones necesitan ser sancionadas por una ley del Congreso. Además, una comunicación, la comunicación A6770 del Banco Central viene a modificar... La circular, ¿no? Sí, la circular A, sí, es una comunicación A circular, sí, viene a modificar en su artículo o punto noveno, dos artículos del Código Civil y Comercial, el 765 y el 766. El 765 que establece la calificación de la moneda extranjera. La moneda extranjera para el Código Civil y Comercial, ahora, a diferencia del Código de Vélez, del 617 y el 619, que, claro, es una cosa, el dólar es una cosa, o sea, la moneda extranjera en general es una cosa, pero el artículo, y dice ahí que el deudor podrá liberarse pagando en moneda corriente, o sea, todavía no se produjo lo que se produjo entre el 2011 y el 2015, la diferencia enorme cambiaria, la brecha cambiaria que había entre el dólar oficial y el dólar real, ¿no es cierto?, el dólar de cotización Montevideo, que algunos lo llaman el blue. Exactamente. Entonces, ahora existe una pequeña diferencia, dos, tres pesos, pero esto se va a acrecentar, obviamente. O sea, para vos, Enrique, esto es el comienzo de un proceso, aunque todavía técnicamente no termine de ser un século. Claro. Es el comienzo. Es el comienzo. El comienzo, sí, porque vamos a poner la realidad de las cosas, o sea, que el deudor si quiere, paga en pesos al cambio oficial, ya se produce una diferencia entre el dólar real y el dólar oficial, después se va a acrecentar, pero por otro lado, esta es una norma que, aclararles a los oyentes, que no es de orden público, o sea, se puede renunciar en la mayoría de los contratos, todo, por ejemplo, en una compra-venta de inmuebles, en el boleto, antes de la escritura, se inserta una frase que dice que el comprador declara poseer todos los dólares, etc., para el día de la escrituración, y además renuncia a la facultad que le otorga, el artículo 765, última parte, de pagar en pesos. ¿Por qué? Porque como son todas, la mayoría son compra-ventas atadas a otra, es decir, entonces son, yo si vendo mi casa, necesito dólares para comprar otra. Totalmente, totalmente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el artículo siguiente, que es el 766, es absolutamente contradictorio con el anterior, y este sí es de orden público, porque dice que el deudor, en este caso, por ejemplo, el comprador de un inmueble, debe, debe, es imperativo, debe entregar la cosa pactada, o sea, la especie pactada, y la especie es la cosa dólar, porque reiteramos, el dólar no es moneda, ahora con el nuevo código, antes sí, es una cosa. Es la cosa que vuelve loco, digamos, a todo el mundo. Exactamente, entonces, una norma de rango inferior, como es una circular, primero un decreto, segundo, una circular del Banco Central, no puede modificar a dos artículos del Código Civil y Comercial. Claro, en realidad una cosa no está por encima de la otra. Pero por supuesto, viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el pilar, la pirámide jurídica, o sea, la prelación de las leyes. Bueno, pero estamos acostumbrados. Y el artículo 28 también de la Constitución, y además, como esto produce, va a producir graves daños patrimoniales, a quienes no hayan tomado las precauciones adecuadas. Lo que no tenían la información. Claro, entonces, viola el artículo 17 de la Constitución, la garantía del derecho de propiedad. Pero es más todavía, fíjate vos que el artículo 9, punto 9 de esta circular o comunicación del Banco Central, prohíbe expresamente, prohíbe expresamente la compra-venta de moneda extranjera, pactar operaciones en moneda extranjera. O sea, que me prohíbe a mí, hoy, si yo quiero comprar una casa, quiero comprar tu casa, que obviamente me la vas a vender en dólares, me lo prohíbe, porque yo no puedo comprar esa moneda, puedo comprar hasta 10.000 dólares por año. Y dicen, arreglón seguido, que se podrán autorizar estas operaciones, pero no dice ni cómo, ni cuándo, ni el procedimiento, no dice nada. O sea, es una desprolijidad absoluta, cero en técnica legislativa. Yo creo que hay una secretaria legal y técnica de la Presidencia, y sin embargo, no sé, no han tomado las precauciones. Está bien, hagamos, Enrique, ahí un alto, porque ya estamos en contacto con, justamente, Alejandro Aivar, que es el representante de CIA, de la Cámara de Inmobiliario Argentina, en la provincia de Tucumán. Alejandro, bienvenido, Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Sergio. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, a partir de ahora, sos el representante de la Cámara de Inmobiliario Argentina en esta estrategia federal y noticiero inmobiliario, más federal que nunca también, por eso acompaña esta iniciativa. ¿Por qué no me comentás un poquito, bueno, qué primera lectura hacés de lo que estábamos hablando aquí con el doctor Enrique Abati, también está Oscar Mariño, justamente para hablar de las oportunidades y de si lo que se instauró desde este fin de semana, vamos a decir, porque se lo coció, esto se lo cocinó el fin de semana, el gobierno actual, para vos lo considerás un cepo o no? Porque algunos dicen, esto no tiene nada que ver, es mucho más flexible que lo que instauró Cristina Fernández de Inmobiliario en su momento en el 2011, y esto para nada es un cepo y es hasta lógico que ocurra, hasta la baña, estuvo de acuerdo, todavía candidato, estuvo de acuerdo con esta medida en más, pensaba que había que haberlo hecho antes. ¿Qué lectura hacés de esta fotografía de la realidad argentina? Bueno, Sergio, como ya contaba el doctor, es muy reciente, un decreto de la necesidad de urgencia que golpea muy fuerte al sector, eso es la realidad, ya venía golpeado, y creo que... A ver, ¿lo perdimos? Alejandro, no sé si me escuchás. A ver, ¿por qué no te moves un poquito? Recordemos que es un celular, y entonces no hay buena señal ahí en el lugar donde estás, se ve. Ahí, ahí me escuché. Y te escuchamos con dificultad. Te van a volver a llamar, Alejandro, si me estás escuchando, porque bueno, tenemos que tratar de que la calidad del sonido sea por lo menos entendible, ¿no? Oscar, tu opinión acerca de esto que está pasando, ¿lo ves? Para vos es un cepo, puede ser el comienzo de un cepo. ¿Hay oportunidades todavía para el sector, en este caso? Bueno, en primer lugar, siempre es un placer escuchar al doctor Abatis, uno siempre aprende cosas nuevas, nosotros estamos por ahí un poquito más en la cosa cotidiana, en la cosa comercial, y hay cuestiones técnicas que a nosotros se nos escapan porque consultar, debemos consultar a profesionales como el doctor Abatis. Siempre escucharlo es aprender cosas nuevas, así que muchas gracias. Yo considero que siempre detrás de una crisis hay una oportunidad. Independientemente de las cuestiones jurídicas en las que no voy a entrar porque no estoy capacitado, porque no soy abogado, y mucho menos técnico, puedo hablar desde el aspecto comercial. Lo que pasa en el día a día es del mercado. Exactamente. Esta es una medida absolutamente reciente, digamos, yo diría que tiene un día porque el lunes no funcionaron los mercados en Estados Unidos, y nosotros como mercado emergente que aún somos, dependemos mucho de lo que pasa en Wall Street. Totalmente. Entonces, analizar lo que ha pasado en el día martes prácticamente, porque el lunes fue feriado en Estados Unidos, es un poco difícil. Lo que sí yo he notado ayer y anteayer en la inmobiliaria nuestra, fue como que se han incrementado un poquito las consultas. O sea que hay más consultas a partir del lunes. Hay más consultas. No es una cosa que están sonando los teléfonos a full ni nada parecido. Pero esto, y es una interpretación absolutamente personal mía, creo que puede llegar a mover un poquito el mercado. Hay mucha gente que retira los dólares de los bancos, no tiene acceso a las cajas de seguridad, porque las cajas de seguridad están cerradas. El tipo clase media, clase media baja, clase media media, que va ahorrando de a poquito, no está en el tema de la bolsa, no está en el tema de los bonos. ¿Y qué hace? ¿Pone los dólares en el colchón o sale a buscar propiedades? Claro. Esa es la oportunidad del momento. Esta es lo que yo veo como oportunidad. E insisto en esto, es una primera aproximación. No tenemos todavía elementos como para evaluarlo. Yo lo que puedo decir es que entre el lunes y ayer hemos recibido un poquito más de llamados. Perfecto. Está muy bueno el dato. Parece que sí, ahora pudimos restablecer el llamado y conectarnos nuevamente con nuestro puente telefónico aéreo con Tucumán. El representante justamente decía de la Cámara de Inmobiliario Argentina, allí en la provincia de Tucumán. Alejandro Aibar, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Cómo estás? Ahí está. Sí, ahora sí está más clarito. ¿Tú lectura, por favor, de lo que estábamos hablando justamente de este cepo no cepo? Bueno, sí, lo que te decía un poco, el cepo es sorpresivo, se lo puede tomar como cepo, pero creo que lo que decía el doctor es muy importante hacer un análisis real de cuál es la afectación hacia el sector. Si bien acá lo que es Tucumán, las propiedades están especificadas, pero se está desvalorizando el sector y al momento de la operación en sí, la gente pacta el valor dólar, digamos, si bien el efectivo, el billete dólar no está, pero se toma como referencia siempre esa moneda. Entonces, un poco por ahí viene la mano en el sector nuestro, en Tucumán. Alejandro, desde que sos el representante de la Cámara de Moria Argentina allí en tu provincia, ¿han aumentado los asociados para la Cámara? Bueno, es muy reciente esta nueva modalidad, digamos, de federalizar la Cámara. Han aumentado, se han sumado tres, cuatro miembros, en realidad, de Tucumán son muy pocos, somos alrededor de 17, 18. Entonces, un poco mi trabajo es mostrar el trabajo que está haciendo la CIA a nivel nacional y toda la llegada que tiene. Y un poco apoyando a Alejandro Benazar, que con muy buen tino creo que es la forma de trabajar, aunando fuerzas, para poder obtener mayores ventajas siempre para el sector, que es el que más se golpea ante otras situaciones económicas. Exactamente. Alejandro, que, bueno, por una cuestión de agenda, quiso estar también en el día de hoy, va a estar el próximo miércoles, seguramente aquí en Noticiero Inmobiliario, una vez más, en su carácter de representante a nivel nacional de la CIA de la Cámara de Moria Argentina. ¿Cuáles son, hoy por hoy, en esta situación, insisto, CEPO, no CEPO, CEPOB, CEPOBIS, le podríamos llamar, en relación al del 2011, para muchos, obviamente, tiene una flexibilidad que no se puede ni comparar con el instaurado en aquel momento por Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, digo, ¿cuáles son las oportunidades que hoy ves como potable, justamente, para corredores inmobiliarios y demás, todos los actores que hacen al sector en tu provincia? Bueno, al estar acá más o menos especificado todavía, como te decía, la gente, creo que los plazos fijos, al no poder comprar dólares, lo va a volcar en el mercado. Lo que estaba diciendo Oscar Mariño, aquí mismo en el estudio. Ah, justo, no había escuchado. Claro. Sí, creo que un poco va a ir por ese lado. Al no poder comprar dólares, más de 10.000 por mes, la gente va a traducir ese dinero a la inversión de ladrillos, que creo que siempre, por más golpeado todo el sector, siempre es una salida más que interesante y tiene buenos rendimientos a la larga. Es una inversión a largo plazo, eso es lo que la gente tiene que ver. Argentina siempre es un país corto plazista que quiere ver el rédito de la noche a la mañana y eso no es viable, o sea, es tiempo. Y en este tiempo de crisis creo que la seguridad está en el ladrillo. Siempre lo tuvo, ¿no? ¿Con crisis o sin crisis? Hoy más que nunca, creo. De paso quiero aprovechar para saludarlo a Alejandro Aguilar. Alejandro, no tengo el gusto de conocerte personalmente. Me estoy acompañando a Alejandro Benazán en la gestión en la CIA. Presentate, que hay que decirle quién sos. Soy Oscar Mariño, perdón. Así que seguramente nos vamos a encontrar pronto y vamos a charlar de todo esto, ¿no? Hoy está habiendo movidas importantes, tanto Alejandro Benazán tiene una reunión por este tema en el Banco Central y el presidente de CUSIGMA convocó a los principales representantes del sector inmobiliario a una reunión para sacar una reunión conjunta en el día de hoy. Así que creo que vamos en camino a encontrar alternativas como para salir de esta situación. Solamente eso de mi parte. Después del saludo de Oscar Mariño, para saludarte Alejandro, ¿cómo proyectás hacer tu representatividad justamente de la CIA a partir de ahora? ¿Qué apuntás concretamente en lo local? Bueno, es colaborativo. Creo que el eslogan de la Cámara que es Inergia para Crecer es muy atentado. Bueno, lamentablemente estamos con el problema técnico. Por eso le pedimos encarecidamente a todos los representantes de la CIA en el país, sabiendo los problemas de conectividad que hay, que traten de recordar que tienen que estar en un espacio donde sepan, dentro de sus lugares, que hay muy buena conexión porque, bueno, tenemos que hacer radio, tenemos que hacer radio y televisión. Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, yo sí lo escucho perfecto. Bueno, porque nosotros tenemos muchas dificultades por momento para poder comprenderte. Sinteticemos, por favor, el final de lo que estabas diciendo. No, que lo poco de muchos es mucho, lo poco de pocos es poco. Entonces, creo que si hacemos una buena fuerza entre todos los que es colegas y corredores inmobiliarios de todo el país, vamos a tener siempre un mayor beneficio para nuestra actividad y para esta actividad que mueve la economía de todo el mundo y de todo el país, más que nada. Se maneja grandes fondos que a nosotros siempre se nos hace difícil con estas medidas económicas si no nos tienen en cuenta. Creo que Alejandro Nazar y toda la Cámara Inmobiliaria está luchando para que sea un sector que se ha escuchado y que sea valorado como tal, como generador de valor, como generador de ideas, progreso, más que nada. Alejandro, muchísimas gracias por haber participado aquí de Noticiero Inmobiliario. Lo quería decir algo a Alejandro, sí. Lo que pasa es que también está muy, muy debilitado el federalismo. Todo se quiere cocinar acá en Buenos Aires y realmente yo recorro permanentemente las provincias, veo que a veces son provincias olvidadas, entonces el federalismo hay que revitalizarlo. Y además, otra cosa que es muy importante, en esta época de crisis, en estos momentos, lo que hay que hacer es disminuir la presión tributaria, es enorme la presión tributaria sobre las transferencias de los inmuebles. Una operación de compra-venta inmobiliaria es terrible, es terrible lo que se paga por impuestos. Eso habría que disminuirlo, obviamente. Bueno, muy bien. Las acotaciones de Oscar Mariño y también del doctor Enrique Abati. Alejandro, te despedimos. Lamentablemente tuvimos problemas para poder escucharte. Te mandamos un abrazo y será para otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos ahí a la mesa. Muchísimas gracias. Encantado, Alejandro. Ha sido Alejandro Aibar, entonces el representante de la Cámara Inmobiliaria justamente de Tucumán. Es interesante, doctor, lo que usted estaba diciendo, pero a ver, hay otras cosas que hay que tener en cuenta también. Bueno, sí. Mirá. Lo que gana la gente en el interior, el salario promedio de 20 a 25 mil pesos, es decir, los movimientos que se pueden hacer del sector es para un porcentaje muy reducido de la sociedad, hay que decirlo con todas las letras. Sí, sí, sí. Pero también lo que dice el doctor es cierto, porque vos fijate, lo que gana la gente en el interior es una realidad. O sea, pero la carga impositiva en la compra de viviendas está fijada por la FIP. Por eso. O sea, en todo el país es la misma. Por eso. Esto es lo lamentable. Claro, por eso no es puntual de una provincia o de algo, sino que eso es general. Bueno, lamentablemente este gobierno que se va, no ha tomado las medidas que corresponden. Es decir, no se ha revitalizado el mercado inmobiliario, no lo han tomado. Nosotros nos cansamos, hasta con Alejandro Benazar, con Armando Pepe, a través de Cusigba, con Caputo del Colegio de Escribanos, en fin, con el doctor Aguad del Colegio Público Aguado de Capital Federal, yo como presidente de la Cámara, el propietario de la República Argentina, nos hemos cansado de pedir y predicar que disminuya la carga impositiva. Porque esto afecta gravemente al mercado inmobiliario y a la actividad inmobiliaria, que es la actividad que más actividades conexas genera. Es el motor de la economía interna del país. Y no lo han visto. Incluso en el tema de las locaciones, todo eso. Hay que incentivar la construcción. Y acá es al revés, se le ponen palos en la rueda. Hubo ahí en los últimos meses un incentivo para... No, pero hay que... El incentivo fiscal. Con todo lo que está pasando, si eso llega a tiempo o no. Por supuesto, por supuesto. La realidad constante es que el promedio de escrituras anuales, en épocas normales, está en 90.000. En los últimos dos años estamos en menos de 35.000. Esta es la realidad. No obstante eso, en Cava tenemos que tener en cuenta que el sector inmobiliario mueve entre el 13 y el 15% del Producto Bruto que se genera. Exactamente. Es una barbaridad desperdiciar eso. Claro. Pero además, volviendo al tema central de hoy. Esto, esta restricción cambiaria, va a generar juicios. Entonces, por supuesto que van a generar juicios amparos. Porque si yo tengo... Situaciones determinadas. Claro, no. Tengo una operación de compra-venta en Danza. Acá dice la circular del Banco Central y que tengo que pedir autorización. Pero como dijimos recién, no dice la forma, el trámite, ante quién. No dice nada. Y el plazo, porque ¿cuánto se va a tomar el banco para autorizar, para decidir? No, todo eso, además, ya sabemos que todo esto, todo lo que es restricción a la libertad contractual, a la larga genera corrupción. Digámoslo claramente. Además, convengamos también a una cosa, perdón por la interrupción, convengamos doctor que en general la persona que va a comprar un inmueble ya dispone de la modernidad extranjera en general, digo, para adquirirlo o viene de la venta de su inmueble. Lo que usted dice desde el punto de vista legal coincido plenamente, pero en general yo insisto, yo soy un poquito positivo, quiero dar la mirada un poquito más positiva. Hay gente, yo ya tengo clientes que tienen enormes cantidades de dinero puestas a plazo fijo esperando la escrituración, porque claro, con ese dulce que le dan, con una tasa enorme, entonces cambio los dólares, los pongo en plazo fijo y ahora, ¿cómo recuperan esos dólares? No van a poder recuperar, eso va directo a un amparo. 70% anual de tasa de plazo fijo. Pero por eso, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, es una barbaridad. Acá en realidad lo que habría que hacer, que no lo hizo este gobierno, es corregir la economía, las variables económicas. Hay que tomar los ejemplos de Chile, Chile en el año 1982 tenía una inflación del 500% anual, ahí ya Pinochet, es decir, la Junta de Generales lo estaba por echar a Pinochet directamente, vino Malvinas, qué sé yo, lo asesoraron por supuesto a Estados Unidos y le dijeron no, hay que indexar, inventaron la unidad de fomento, que es una, las casas en Chile se compran por unidades de fomento, no se compran en dólares, nadie usa los dólares en Chile, usan unidades de fomento, que es una indexación diaria, pero hoy Chile tiene una inflación menor al 3% anual, entonces es, los plazos fijos en Chile los ponen indexados por la unidad de fomento, más un 2% anual, o sea que tenemos como en Estados Unidos, uno hace una colocación, en Estados Unidos un plazo fijo y le dan el 2% anual. No, increíble. Entonces, habría que, es decir, se ha perdido tiempo precioso. Muchos dicen, bueno, lo que pasa es que Chile, Perú, no tuvieron peronismo, y que se dañe peronismo, muchos repiten esa ecuación, es una opción, puede ser cierto o no. O a lo mejor no tienen argentinos. Claro, es una opción, es una posibilidad. Ahora, realmente lo que va a haber también... Esperen un momentito, Enrique, porque quiero significar también y decirle a la gente que hay que estar muy atentos con respecto a todas las fake news y todo, porque no está bien claro si todo el mundo quiere que el gobierno termine o deje, o llegue, o termine antes, ¿no? Bueno, muchos ya dan por sentado por una cuestión lógica de números, y está claro de lo que pasó en las primarias, que todos sabemos, pero guarda también con situaciones increíbles que puedan llegar a pasar, ¿eh? Hay indicios, hay indicios legislativas, lo cual no estoy diciendo que... Quiero que quede claro, ¿eh? No estoy diciendo que se va a repetir a nivel nacional, no, para nada. Yo creo que es muy difícil que el gobierno nacional y en la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, se pueda dar vuelta esto. Un momento muy difícil, lo llamaría milagro, no sé, electoral, para inventar algo. Pero hay indicios del país que han sorprendido, y también por eso también quiero decirlo, por eso no hagamos que el escenario ya está puesto antes de que esté puesto oficialmente, esto es lo que yo digo, porque creo que ese ejercicio tampoco es bueno, y por eso trae todo. ¿Qué pasó en Barrioche, por ejemplo? En las partes legislativas también de Mendoza, quiero dar números. En las PASO, juntos por el cambio, había perdido por 40 puntos. ¿Queda claro? 40 puntos. En Mendoza. Terminó ganando por 25. Es decir que hizo un recorrido de recuperación de 65 puntos. 40 abajo, más los 25 arriba. Es decir que, si nos ponemos a pensar en 65 puntos en días, es totalmente insólito por más que no sea ni siquiera indicio, si querés o no afecte nada a nivel nacional. Digo, guarda, que eso ni en una intendencia ni en lo legislativo de ningún lado pasó eso alguna vez. 10 puntos, 15 puntos, 8 puntos, pero no 65. O sea, lo que digo es tranquilo, tranquilo, mejor lo que pueden hacer los argentinos es tranquilizarse, ¿no? Porque me parece que es como que no terminamos de tener un escenario y ya creemos que tenemos otro y no tenemos ni una cosa ni la otra. Y estamos ahí en el medio. Vos sabés que en el año 2007, un sociólogo y un economista libanés muy joven, Nassim Taleb, escribió una teoría que se llama la teoría del cisne negro. Escribió una teoría de Nassim Taleb que se llama la teoría del cisne negro. Donde decía que a veces aparecían cisnes negros, porque el cisne negro era un animal que, como el perro verde andaluz, que no existía hasta que a fines del siglo XIX descubrieron que sí había cisnes negros en un punto concreto de Australia, no recuerdo bien, pero se daba el caso de algunos cisnes negros. La teoría del cisne negro habla de hechos imprevisibles que traen consecuencias imprevisibles que son imposibles de analizar con anterioridad. Sí se los puede analizar a posteriori. Es como que vos la realidad la tenés, pero no la ves. Y yo creo que lo que ocurrió con las PASO tiene bastante que ver con el cisne negro. Se sabía que muy probablemente los ganadores iban a ser los que ganaron. Lo que no se esperaban eran estos resultados tan rotundos. Ni los perdedores ni los ganadores. Exactamente. Quizás haya la posibilidad de que vuelva a suceder un cisne negro y los números tan rotundos no lo dejen ver. Entonces es un elemento que no hay que dejar de tener en cuenta, creo yo. Por eso mismo el comentario. Porque creo que toda esta incertidumbre tiene que ver con todo eso. Y ahí eso da capacidad de movimiento a la fake news. Para que la gente se coma la mague o se coma cualquiera. Perdóname, perdóname Oscar, son las 10 y 30 en la República Argentina. Momento de una pausa. Vendemos un poquito y vamos que venimos. Noticiero Inmobiliario cuenta con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria Argentina. La única entidad que nuclea a los empresarios inmobiliarios de todo el país. Más información en cia.org.ar Súmese y forme parte del futuro. Estudía en el ICI. Títulos oficiales, carreras de grado, postítulos y capacitación permanente. Infórmese inscripción en ic.edu.ar 011 50 31 33 33 La Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios es el espacio de investigación y divulgación científica generando conocimientos para el negocio de bienes raíces. FEDI.org.ar Curso Máster MDI en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid en Argentina. El programa de capacitación de mayor prestigio en Iberoamérica. Abierta la inscripción. Obtenga el mejor entrenamiento para aplicar la certificación REX Royal Institution of Chartered Surveyors a través del MDI Más información ciandi.com.ar Estás escuchando Noticiero Inmobiliario con la conducción de Sergio Solón. Estás escuchando Noticiero Inmobiliario 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 The only one I dream of Is still the one I kiss Good night Ain't nothing better We beat the odds together I'm glad we didn't listen Look at what we would be missing They said, I bet They'll never make it But just look at us Falling on We're still together Still going strong Still, you're still the one I want to The one that I belong to You're still the one I want Fall alive You're still the one You're still the one that I love The only one I dream of You're still the one I kiss Good night You're still the one Still, you're still the one I run to The one that I belong to You're still the one I want Oh, you're still the one I love Oh, you're still the one that I love The only one I dream of You're still the one I kiss Bueno, muy bien 10 y 36 minutos en la República Argentina Quiero comentarles algunas cositas nomás El otro día fui a comer a Bahamas Club Realmente se los aconsejo para fiestas de carto, cumpleaños Hacer eventos, almorzar, cenar También poder desayunar frente al Río de la Plata El Mar Dulce Lo llamaron Mar Dulce Bueno, era un río finalmente Avenida Costanera, Rafael Obligado 7070 El teléfono 4784-1187 ¿Anotó? 4784-1187 Bahamas Club Realmente extraordinario Encima, ahora que se viene la primaria de verano Bueno, te digo, ideal para estar arriba, abajo, afuera Y te cruzas un poquito ahí y estás en el río No te lleves la caña porque me parece que no va a pescar mucho Tenés que tirarlo en otro lado Pero bueno, también como siempre el agradecimiento A todos nuestros sponsors Estamos hablando de la Cámara Imabular Argentina Cucsiva, Estudio 3R Premium Group Que va dentro de poco a auspiciar justamente una presentación Del doctor Enrique Abati Esto va a ser el 18 del corriente mes en Cucsiva Es así En Cucsiva El horario era a las 15 No, no, de 13 a 15 De 13 a 15 Hay ya, según me decía mando Pepe, ayer Hay 362 inscritos O sea, y la capacidad de salud son 400 Que ya se paró la inscripción Un éxito, un éxito total realmente Así que el 18 de septiembre Auspiciado por Premium Group Que también, obviamente, Alejandro Lebroni El apoyo de siempre para todo lo que hago Así que el agradecimiento realmente Que dentro de poco también voy a estar dando unas charlas Junto a un equipo de inmobiliarios En la UBA Y creo que también ya me llamó la Universidad de Belgrano Eso hay que confirmar la fecha Así que vamos a estar pronto promocionándolo Yo voy a hablar de comunicación De lo que sé Los inmobiliarios van a hablar de lo suyo Eso está más que claro Quiero también decirles que el agradecimiento Para todos los seguidores que tengo en la cuenta de Instagram Ya estoy en los 1784 seguidores en 34 días Así que el agradecimiento a los 1784 seguidores de mi cuenta de Instagram De Sergio Solón Periodista En solamente un mes y cuatro días Como lo quieran llamar 34 días El agradecimiento realmente Porque vamos a estar haciendo muchísimas cosas Gracias a Dios Lindas A partir de dentro de poquito nomás Con esa cuenta de Instagram De Sergio Solón Periodista Y no te olvides que también está la cuenta de YouTube De Sergio Solón Obviamente también periodista Y este mismo programa va a esa cuenta Quiero saludar ahora a Ignacio López Fleming El representante de la CIA En la provincia de Salta Ignacio, Sergio Solón te saluda ¿Cómo estás? Bienvenido a Noticiario Inmobiliario ¿Cómo andás Sergio? Mucho gusto Bienvenido a recibir el llamado Bueno, muchísimas gracias Te quería preguntar Ignacio Bueno, a ver tu lectura Porque estamos con este tema Aquí en el estudio Radio Conexión Abierta En la ciudad autónoma de Buenos Aires La capital federal Junto al doctor Enrique Abati Y Oscar Mariño Corredor Inmobiliario E integrante de CUCSIVA Y también de la Cámara Inmobiliaria Argentina Tu primera lectura de esto Que está pasando ahora Estas nuevas medidas del gobierno ¿Cepo o no cepo? Cepo o no cepo Sí Acá en Salta está bastante difícil Sacar el tema De los dólares No nos quieren No nos quieren habilitar Por ejemplo El banco macro Se vive con clientes Que ya tenían Unas ventas Pactadas En dólares Hicieron miedo Hicieron miedo a sacar Ya sea su plazo fijo En dólares O su caja de ahorro En dólares Y no Y hasta el día de hoy Estamos desde la semana pasada Que nos quieren entregar Ni cinco mil dólares Cinco mil Ni cinco mil dólares Estamos en una situación No está bueno Está bueno Disculpame Ignacio Y sabiendo estas situaciones A lo largo y ancho De todo nuestro bendito país Porque si no Muchas veces se puede comunicar Desde oficialmente También una cosa Desde el Banco Central Desde el gobierno De la jefatura de gobierno En el gobierno nacional Y resulta que después Tenemos otras realidades A nivel Digamos Britos En este caso Si hablamos de macro No No sé si era Una medida Del banco De que no No liberar los dólares Por la corrida De que todo el mundo Estaba yendo a sacar Sus dólares Para meterlo bajo el colchón O meterlo en alguna propiedad O en alguna tierra Totalmente La gente estaba bastante Asustada Porque no puede sacar Sus ahorros Sus dólares ¿Ves una gran preocupación Ignacio entonces? Sí, veo una preocupación Veo una preocupación Y veo también Una oportunidad Para el sector Que la gente No está confiando En los bancos Y en vez de Tener la plata Bajo el colchón Sería una alternativa Lo que serían Las tierras O las propiedades Increíble, ¿no? Qué contradicción Siempre la La Argentina, ¿no? Te saluda Oscar Marinho Que está aquí Que quiere, bueno Saludarte Y que justamente Acotó lo que acabas de decir Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto Yo estoy acompañando Alejandro Benazal Aquí desde Buenos Aires Es un placer Y un honor La federalización De la Cámara Y bueno Y bueno Ya vamos a tener Oportunidad De compartir Algunas empanadas O algún café Ahí por la Bailcarce Que es tan linda Sí, la verdad Que es muy bien Están totalmente Invitados A Salta Para que lo tratemos Como se merece Y le convidemos Unas empanadas Y tomemos un buen vino También Ignacio Aquí en el estudio De Radio Conexión Abierta Te saluda El doctor Enrique Abati Que quería hacer una acotación ¿Qué tal Ignacio? Sí En primer lugar Yo lo voy a ir a visitar El día 20 Voy a estar dando Un seminario Sobre renegociación De cómo fijar Los alquileres Y cómo renegociarlos En el actual Contexto inflacionario Y también Sobre el cepo cambiario Ahora Con Que está organizando La Cámara Es el día 20 De septiembre A las 14 horas Perfecto Bien Por otro lado En Salta De equipamiento ¿Es en Salta? Sí, sí En Salta Sí, en Salta Capital Así que va a ser un placer Como siempre Allá el amigo Biela Están todos Se han contactado Lo que es importante Es que cuando Un banco No quiera entregar El dinero Existe el amparo Inmediatamente Hay que interponer Una acción de amparo Y hacerlo responsable Por supuesto Por los daños y perjuicios Al banco Por supuesto Pero además Siempre Esto es universal Acción de amparo Entonces Es la forma De recuperar El dinero Por supuesto Los dólares Que tienen Porque además Si es una Esos dólares Se van a destinar A la compra De un inmueble A cancelar Una hipoteca Lo que fuere Es absolutamente Necesario Contar con los dólares Claro Claro Así que eso Les aconsejo Perfecto Ahí está el consejo Y también La promoción La promoción De su presentación Allí En Salta Tal cual Como ya Dijimos aquí La del 18 de septiembre En Cuxiva En Buenos Aires Te quería decir Ignacio Por lo mismo Que comentaste En estos días Esta semana ¿Aumentaron Las consultas? Justamente Por lo que decís Sí Por lo menos El mercado salteño Es muy particular Yo estuve hablando Con la gente En Buenos Aires Que estaba bastante Planchado Gracias a Dios Salta Está con el Empuje Del tema Del litro Y de la minería Entonces Hay un mercado En donde Se está Están Viniendo A A Salta Y están necesitando Mucho Lo que son Muchas propiedades Exacto Amobladas Oficinas Hasta más Hicieron operaciones De venta De comprarlo En oficinas Compraron Importantes propiedades Y después También Salta Se considera También Un punto turístico Dentro de la Argentina Que también Hay una demanda Bastante interesante Con respecto a eso Y después El tema De Lo que no se para Lo que no se para En Salta Es el tema De los Emprendimientos De De terrenos Que a partir De 400 500 mil pesos Como Salta Se está desarrollando Todo Ya en el Casco Centro Ya nos quedan Terrenos Se está Expandiendo Para la zona Oeste Entonces Toda esa zona Se está desarrollando Y son terrenos De 500 600 mil pesos Obviamente Obviamente Los desarrolladores Pararon Un poco El tema De Seguir vendiendo Así Por vender Sino que Van vendiendo Con más cautela Y Y se van Desguardando Con un poco De En dólares Como para Para estar Más tranquilo Pero el mercado Del lote Se sigue moviendo Así que bueno Eso más o menos Bueno Tengo varios amigos Por allá Así que el 16 Y 17 Estoy otra vez En Salta Como lo vengo Haciendo regularmente Casi todos los meses Así que bueno Yo también voy a disfrutar De un rico asado Me lo prometieron También Así que en las Distintas reuniones Vinculada A mi rol De asesor Digamos Así que Voy a andar Voy a andar por ahí Con algunos amigos Mineros Que por ahí Algunos creo que lo conocen Pero bueno Importante Lo hablamos después Si tomamos un café También El lunes 16 Y martes 17 Allí en la ciudad De Salta La linda La capital Lo último Que te quería preguntar También Ignacio Con este nuevo rol Tuyo Como encarás Y ya para cerrar La conversación El tema De siendo representante Para la provincia Para tu provincia De la Cámara Inmobiliaria Argentina Por ejemplo ¿Hay más asociados ya? En realidad En realidad recién Se creó Se está creando El papel Del representante De Salta De la Cámara Inmobiliaria La idea obviamente Es empezar a traccionar Con La misma comunicación La misma Que sea más fluido El tema De las decisiones Que se toman En Buenos Aires O las reuniones Que vaya Que vaya De Nazar Así que La idea es Al salteño Es informarlo Constantemente De las cosas Que está pasando En Buenos Aires Y hacer más federal Todo el tema De las decisiones Y que Salta Tenga su Su granito De arena Allá Apoyando Alejandro En las decisiones Y bueno Estar un poco Más informado Que eso Generalmente Tenemos un delay De dos Tres meses Que ese delay No sea De tanto tiempo Y que sea mucho más Hoy en día Con la era De la comunicación Tiene que ser Todo mucho más La información La tengamos Más precisa Totalmente De eso se trata ¿No? Bueno Como siempre Y como ya dije Obviamente Este programa También Se vuelve a su vez Más federal Que nunca Acompañando Esta iniciativa federal De la Cámara Inmobiliaria Argentina Que no es que no lo haya sido antes Lo que pasa Que ahora tiene Una nueva impronta Una nueva impronta Comunicacional Como De lo que voy a hablar En la charla Justamente Comparar Las etapas Hacia donde tiene que ir El sector En materia comunicacional Cuando nos presentemos El jueves 26 En la UBA A las 7 de la tarde Justamente ahí En lo que tiene que ver Con el Departamento de Economía ¿No? O la Facultad de Economía Vamos a hablarlo En algún momento Ignacio El gusto de siempre Seguramente cuando volvamos A pegar la vuelta Por todo el país Vamos a estar charlando Nuevamente Tanto con El representante De Tucumán Que hoy tuvimos Algunas dificultades técnicas Pero pudimos Por lo menos Rescatar Alguna que otra cosa Y también contigo Para hacer una nueva pasada Y seguramente Con algunas novedades Ya locales Te mando un abrazo grande Vale Muchísimas gracias Muchísimas gracias Los esperamos en Salta Y buenísimo Buenísimo Todo esto De que apoyemos Al mercado salteño Al mercado del norte Y que se realicemos Todo Todo el mercado inmobiliar Y podamos tener La posibilidad De Salta Estar más informados Y más comunicados Totalmente Ignacio Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias a ustedes Ha sido Ignacio López Fleming Titular Mejor dicho Representante CIA De la provincia De Salta Bueno muy bien Son las 10 y 48 minutos En la república argentina Ya entramos en la recta En la recta final Doctor Realmente Cada vez son más Los mensajes Que a uno le ha llegado Mucha gente está preocupada Con este tema Insisto No por la fotografía de hoy Si no por lo que pueda llegar a pasar Dada la experiencia argentina Porque si no Nadie diría No esto Es esto y seguro Queda acá No La gente dice Esto puede quedar acá Como no O por cuánto tiempo Puede quedar acá Por un día Por una semana Por un mes Por dos meses Tres meses Hasta el 10 de diciembre Hasta el 11 ¿Qué va a pasar El próximo verano? Porque cuando muchos Nos vamos De unos días de vacaciones Cuando vienen Aprovechan la política Para darnos Comunicarnos algunas cosas Que no nos va a gustar O sea que la vamos a pagar nosotros No ellos Eso está claro Sí Realmente Tenemos dos temas Graves Uno es la brutal inflación Que va a volver a aumentar Que va a pasar Aumentando Este mes Calcula un 6% Claro Veníamos bajándola Muy de a poco Muy de a poco Y ahora otra vez para arriba Y por otro lado La devaluación también Que es brutal Hoy tenemos Es decir Un dólar Atado por las ventas diarias Del Banco Central Que está vendiendo Como 900 millones por día Entonces Esto Están las devoluciones ¿No? Porque Macri entró Casi sin reservas Claro Porque A ver Yo me acuerdo En su época En su mejor momento Néstor Kirchner Qué lindo que es Qué liberador es Qué liberador Reitero es No ser fanático De nada ni de nadie Entonces vos podés hablar No solamente ejercer mi profesión Profesionalmente Sino Como lo indica su palabra Sino Decir todo A ver En un momento Hubo hasta récord de reservas En un momento En el kirchnerismo Sí En una etapa así 53 mil Millones de dólares Después Después cuando uno Hacía todo lo que se debía Y en realidad Por más que estaba acá Eso estaba comprometido Vos acá Quedaron 3 mil 6 mil 5 mil Eso fue Eso fue lo que recibió Macri Esa fue la herencia recibida Ahora puede pasar algo parecido Exactamente Algo parecido Teníamos Teníamos Los commodities A precios récord La soja estaba arriba De 600 dólares Y ahora Hoy está en 340 dólares Hoy que está llorando El barril de petróleo El viento de cola también Todo eso era el viento de cola El barril del petróleo Valía 112 dólares Y ahora está en 60 y pico O sea vale la mitad Exactamente Por eso muchos Muchos están pensando Ah mira en esa época Volvemos a esa época Ahora No La caja No es la de esa época Es la caja de Macri Es la que deja Macri Pero no por Macri Los commodities No lo maneja Macri ¿Me explico? En ese sentido No tiene nada que ver Tuvo que ver en otras cosas Pero no en ese sentido Hoy vale toda la mitad Es otra caja Las empresas argentinas También valen menos de la mitad Claro Pero la bolsa Basta ver la bolsa de Nueva York Las cotizaciones Como bajar Como bajar Su límite máximo Pero además hay otro tema El valor de la moneda extranjera El dólar Orlando Ferrer El otro día estaba diciendo Que a este paso Y el dólar para fin de año Va a estar entre 97 y 100 pesos O sea que esto Va Ya está causando Gran preocupación Sobre todo en los deudores Por ejemplo Hipotecarios Los créditos hipotecarios En dólares Porque también están los UBA Que están congelados Pero a partir de enero Se descongela eso Y ahí Se va a abrir La caja de Pandora Ahora se ha podido Manejar La caja de Moroso Pero hay que ver hasta dónde Acá hay que Traer nuevamente Sobre el tapete La imprevisión contractual Que le denominan Teoría de la imprevisión Nosotros hemos publicado Un libro hace un mes Porque vos lo Pero en lugar de hacerlo A los corredores mobiliarios La charla y todo ¿Por qué no se lo da A la Casa Rosada? Al que venga No importa Sentate ahí Quédate a dormir Ahí al lado Del sillón de Rivadavia Muchachos Esto es imprevisión Muchas veces Después los corredores mobiliarios Hacen otros cursos Hicimos tener diálogo Con ellos Muchas veces Y no escuchan Son como autistas Son demasiado soberbios Eso hay que decirlo Ojo que al gobierno anterior Le pasó algo parecido Son soberbios Hay ciertos personajes En este gobierno Que son sumamente soberbios Y no escuchan Y se creen Que son los dueños De la verdad Y los resultados Desastrosos Se sienten elegidos Creo que al queñarismo Le pasó lo mismo Se creen su propio relato No obstante eso Yo particularmente Creo que en estos momentos Difíciles Lo que Tenemos que hacer Es tratar de no perder La calma De tratar de ser Lo más objetivos Objetivos Más que coherentes Es decir De nada sirve Sembrar el pánico En una situación De crisis Es decir Cuando yo tengo Si vos tenés Un problema De salud grave Y alguien te dice Te vas a morir Dentro de 15 días Lo más probable Es que te mueras Dentro de 15 días Pero no porque Te lo dijo el otro Sino porque vos Ya te estás condicionando A que suceda eso Entonces hay que ¿Sabés cuántas historias Escuché? Se murió primero el médico Sacar un poquito El pie del acelerador No perder de vista El conflicto Porque el conflicto Lo tenemos Pero tampoco Dejarnos guiar Por situaciones Que pueden ser Aumentadas En la cuestión De la bronca Que nos genera ¿No? Yo creo que tenemos Que tomarlo Con un poquito De frialdad Y analizarlo Con datos Certeros Y no generar No generar pánico Ahora Dentro de Irracionalidad Estamos en el minuto final Digo Los mercados Respondieron mejor De lo que muchos También auguraban Para la fotografía Del momento Para la fotografía Del momento ¿No? Había cadenas No importa ya La ideología 70-72 En este momento No pasó de 63 Y encima Hasta bajó 56-55 Claro Bajó un porcentaje Bastante considerable Por eso digo Acá hay siempre Un mar Que nunca sabes Si la ola Está arriba O está abajo El movimiento Terrestre Por eso hay que Dejar bien claro Bien claro Cómo funciona todo Pero creo que Todos Eso sí es cierto Todos se olvidan Que en el medio Estamos todos los argentinos No hay político Acá no hay Quiñerismo Ni no Quiñerismo Ni Argenzuela Ni no Argenzuela Ni Argentina Ni República No República Todos Se terminan olvidando Se ve que llega ahí Algo debe tener Algo debe tener Llegan ahí Y se olvidan del pueblo Llegan ahí Y se olvidan del pueblo Se creen que son elegidos De Dios Las promesas de campaña Incumplidas totalmente Eso es marketing Eso es otra cosa Yo no lo tengo ni en cuenta Yo tengo una definición De lo que para mí Debería ser la política Que es simplemente Tratar de generar consenso Nada más Nada más que eso Seríamos todos muy felices Oscar Marino Muchísimas gracias Por haber estado Una vez más Gracias a ustedes Lo mismo doctor Enrique Abati Gracias Gracias por estar Lo mismo a los representantes De la CIA Dios mediante Lo mismo para Julia Julita Nuestra operadora estrella Julia Sánchez Y también Daniela Ferrín La productora De Noticiero Inmobiliario De mi parte Nos reencontramos Dios mediante El próximo miércoles A partir de las 10 Para una nueva emisión Justamente de lo que Dimos a llamar Noticiero Inmobiliario Chao Hasta la próxima Noticiero Inmobiliario 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 Noticiero Inmobiliario